Nuestro viaje por el Departamento del Meta tiene como destino a Casillas, municipio que ya vive digital, compuesto por más de 95 barrios, con 65.000 habitantes aproximadamente, y un 78% de su población que vive en estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Así, llegamos a la casa de Yomaira, quien ahora podrá disfrutar de internet con tarifa social baja sin salir de casa. El trabajo consiste en hacer las instalaciones, toca subir, verificar, mirar que haya red para poder subir uno a instalar al poste. Se instala la casa y ya en adelante ya es por wifi. Más que todo los trabajos los dejan en internet, entonces en la casa las pueden hacer más, y cada por ahí en internet, mientras van por allá uno tiene que acompañarlas y eso en cambio acá es diferente lo tienen en la casa. Que uno puede jugar, meterse en internet, para chatear con los amigos, escuchar música y hacer las tareas. Pues para el trabajo y para como la niña está estudiando, pues también para la niña. Es rápido y es económico. Para trabajo, conocer más cosas, uno busca y va encontrando más cosas que uno necesite. Porque no va a uno gastar plata por otro lado si va a ser mejor, más cómodo y todo. Para ellos es una motivación muy grande, que la gente lo necesita y ellos quedan satisfechos con el trabajo.